Tú, persona que está viendo este video en este momento, ¿quieres ser destruido emocionalmente? Entonces mira, me estás matando Susana. La sinopsis básica trata acerca de un joven actor mexicano que está intentando cumplir su sueño y que ya ha estado trabajando en varias producciones relativamente importantes. Y está casado, tiene una esposa, pero él ve como prioridad la fiesta, el desastre, salir con sus amigos, engañarla con otras mujeres y hacer todo su cochinero. Yo te cacho siendo una pendejada. No, no, yo no le he hecho nada. Así que su esposa decide marcharse sin dar ningún aviso y dejarlo a su imaginación en dónde sabrá Dios está. Hablando directamente de la película, es relativamente buena. Te mantiene entretenido, te hace llorar, demasiado y te hace sentir identificado con ciertas partes de los comportamientos tóxicos o negativos del personaje principal. Así que realmente sí te ayuda a hacer un análisis o una inflexión en eso. Pero tengo dos conflictos con esta película. El primero es el eslogan. Si la amas, déjala libre. Si no vuelve, ve por ella. Quírete dos pesos, por favor. O sea, simplemente si algo ya terminó, hay que aprender a aceptarlo. Es muy complicado, yo lo sé. Es un proceso largo que a veces es incluso de años. Pero, ¿qué otra opción tienes? O sea, sé que siempre enseñan en las películas románticas, incluso en la vida, que uno tiene que luchar por lo que quiere, que el amor es sufrir. Pero no es así. Realmente debería de ser algo bueno y bonito. Deberías de querer levantarte todas las mañanas y ver a tu esposa siendo feliz y estando contenta, alegre de estar contigo y viviendo. No hacerla vivir un infierno. Porque justamente toda la moraleja de la película se basa en un yo te hice daño, tú me hiciste daño ahora, así que estamos a mano, ya podemos estar juntos. Y no es así. No tienen por qué vivir en caos, no tienen por qué vivir en desastre. En muchos momentos de la película vemos como este personaje simplemente la está atosigando todo el tiempo, estolqueando, estando detrás de ella. O sea, el momento en que ella se fue, lo primero que él hizo fue comprar un boleto a la ciudad donde ella estaba para ir a buscarla y obligarla a estar con él porque es su esposa y él es el dueño, supuestamente. Lo cual refleja comportamientos terribles en esa persona. El personaje de Susana tenía miles de millones de motivos y razones para poder alejarse de él. Y debía de alejarse. No lo hizo de la manera correcta, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero lo tenía que hacer, era parte de... Hay muchas veces que las relaciones ya no funcionan, que las cosas están mal, que ya no pueden continuar y seguir lastimándose una y otra y otra vez hasta el cansancio. Muchas veces es como simplemente romper algo que ya está hecho polvo. Es una cuestión muy difícil. Lo sé, amabas a esa persona, la adorabas con tu vida, era tu centro, era tu todo. Pero ella está haciendo su vida, está avanzando. Déjala continuar. No deje que se siga aferrando a esos comportamientos negativos, esa toxicidad, porque va a volver a pasar. Este personaje nos demostró muchas veces que él no planea cambiar, que él es así. Estamos teniendo en cuenta que todo este sufrimiento por el cual pasaron todos los gritos, peleas, discusiones, infidelidades, lo dejan a un lado porque es más importante el amor que se tiene. En vez de querer construir algo más con otra persona o incluso construirse a sí mismos, buscar paz interior e intentar ser mejores para estar bien. Porque a muchas ocasiones, si tú no estás bien, no lo estarás en ningún lado y menos con ninguna otra persona. Es importante evaluarse a sí mismo, saber qué hiciste mal, aceptarlo, darte cuenta que te equivocaste, que cometiste muchos errores, pero que ya no vas a ser así. Porque es complicado, es muy difícil no vivir en el pasado. Es muy, casi imposible no pasar por algún sitio y recordar a esa persona. Comer una comida, ya sea la favorita de ella y saber que aún se mantiene ahí, que aún está en ese momento, que aún se sienta contigo a conversar. Pero ya no está pasando y no volverá a pasar porque te equivocaste, porque hiciste las cosas mal, porque esa persona también lo hizo. Pero hay una oportunidad para que las cosas ahora me estén bien. Si tú estás vivo, tienes oportunidad de ser mejor. Si tú quieres ser, justo hablando de este monólogo acerca del pasado y la distancia, hay uno muy bonito en la película donde él habla acerca de, no bonito, sino como romántico, donde él habla de volverse a encontrar con ella en un futuro. De volver a charlar, conversar, que ya son mayores, que ambos lograron sus sueños y que volvieron a tomar un café y tener una noche apasionada y no volvieron a hablarse jamás. Y después nos despedimos, nos damos un beso y ya. Y se acaba. Ya nunca más nos volvemos a ver. Y yo me quedo todo triste y melancólico sabiendo que esta chava, la pinche Susana, era la compañera de mi vida, cabrón. Porque, por supuesto, pasa. Por supuesto te hubiera gustado hacer las cosas diferente. Por supuesto hubieras querido que nada acabara de la forma en que terminó. Pero fue así. Y lo tienes que aceptar. Lo cual nos basa al punto más complicado. El hecho de darnos cuenta que ahora todo es diferente. En especial cuando pasaste tanto tiempo compartiendo tu vida con una persona. Compartiendo tu intimidad. Compartiendo cosas que eran especiales entre ustedes. Y saber que ya no están ni se volverán a repetir. Y en muchas ocasiones tratas de buscar esas cosas en otras personas, en otros seres. Tratando de recrear esa relación que tenías. Pero lo mejor que puedes hacer es analizar, crear una inflexión y decir No quiero lo que yo tenía. Quiero algo mejor para mí. Lo cual me lleva al segundo problema de la película. Que es el hecho de que al final ella regresa. Y le dice, volví. Y es como, ¿y qué? ¿o qué? ¿o por qué? Pues, volví. Ya regresé. Y ya quiere volver a estar juntos después de tanto tiempo. Y que ella hizo sus cosas y su vida. Y simplemente quiere regresar como si nada y sin explicación. Y él se conforma con un. Oye, ¿por qué volviste? Porque te quiero. Regresé porque te quiero, Elgio. Lo que él tanto tiempo buscó y quiso escuchar de ella, por fin lo consiguió. Y por eso le abre las puertas y le dice, claro que sí, volvamos a hacer esto. Pero van a volver a caer en lo mismo. Con un futuro va a volver a pasar. Y no es por ser una persona negativa que sí soy. Pero es principalmente porque, como en la película del lado de Gaspar Noé, se basa en la ley de Murphy. Que es, si algo puede salir mal, va a salir mal. Si ya vieron que no funcionó, mejor cada uno haga su vida. E intentes ser bien. Porque no lo están. Incluso en ese final, ninguno de los dos estaba mejor. Quizá con mayores oportunidades laborales, experiencias y vivencias. Pero siguen siendo las mismas personas que van a volver a caer en lo mismo. Porque ambos tenían muy en común que se echaban las cosas en cara del pasado. Lo cual ya sucedió. Ninguno de los dos personajes sabe cómo dejar atrás y por eso terminan de nuevo juntos. Lo peor de todo es que muchos sabemos en nuestro interior que si estuviéramos en la situación del personaje, dudaríamos. Y quizá diríamos que si justo como él, que sin explicación, motivo o razones, dejó que esa persona volviera a su vida simplemente porque la amaba más que a nadie en este mundo. Porque la adoraba y quería estar con ella. Porque sabía que así todo iba a estar bien ahora. Porque por más que deseemos volver a regresar con alguien, nada va a volver a ser igual. Y eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Y creo que es lo mejor que puedes sacar de esa película. Es no hagas absolutamente nada de lo que hizo el personaje. Por favor, no lo hagas. No tomes esas decisiones. No son las mejores, no son las correctas. No te lastimes. Quierete dos pesos, por favor. Me estás matando, Susana. Es una película que honestamente no deberías de ver si estás muy triste o deprimido o acabas de pasar por una ruptura. No te va a ayudar. Y si estás feliz, tampoco quieres deprimirte. O sea, es una película muy, muy dramática. Que quizá como pieza artística se pueda apreciar, pero como persona humana con sentimientos y que le duelen cosas, no la veas. No sufras. No te hagas eso. Como conclusión, Quierete dos pesos. Así que, ya saben. Espero les haya gustado el video. Denle like. Comenten qué les pareció esta película. Si quieren que hable de otra película, déjenla en los comentarios. Y listo. Y Ankerrión. Que tengan un bonito día. Los amo. Y llámense dos pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video